En el extenso legendarium de Tolkien, hay un particular elemento que resalta con un gran significado, al menos así para nosotros los seres mortales. Dicho elemento es el de la mortalidad de los hombres y la inmortalidad de los elfos. Y dicho tema resalta arrojando tanto luz como oscuridad, y particularmente dependiendo del punto de vista de cada persona, ya sea por sus costumbres, culturas, tradiciones, creencias o religión. Si bien puede ser cierto que más allá de este mundo terrenal, podría haber un lugar de reposo para nuestras almas después de nuestra partida, o bien, un lugar de castigo donde se purgarían o pagarían nuestros pecados y errores que alguna vez llegamos a cometer. Analicemos un poco de este profundo elemento sobre la mortalidad e inmortalidad dentro del universo de Tolkien. A lo largo de esta mitología, el mismo Tolkien nos ha dejado claro que la raza de los hombres en un principio pudo haber recibido muchísimos más años de vida por parte de Eru y Lúvatar. Muchos más años de vida que los que hoy en nuestro tiempo ya no es posible acceder a ese gran regalo. Hay quienes no saben que Eru otorgó este regalo para los hombres pero que, en una de las versiones inacabadas de Tolkien, hacía referencia a que este regalo había sido recortado debido al error de haberle dado la espalda a Eru y declarar al señor oscuro Morgoth como un único amo y señor, y más peor aún, como un solo dios. Como castigo por haber sido corrompidos, Eru recortó el tiempo de vida a la raza de los hombres, y que con el paso del tiempo hasta nuestros días, ese tiempo de vida se ha ido disminuyendo hasta nuestros tiempos, tanto que incluso hoy nos puede parecer simplemente efímero. Entre los escritos del profesor Tolkien, también nos habla de que desde el principio a la raza de los elfos les fue otorgada la inmortalidad, pero debemos dejar claro que en un elfo en realidad sí puede morir, ya sea por un caso específico o bien porque alguien más le ocasione la muerte. Se dice pues que el destino de los elfos está atado al destino del mundo. Dicho de otra manera más simple es que los elfos, a pesar de que ya no habitan en nuestro mundo, como lo refería Tolkien, que es nuestro mundo la misma tierra media. Los elfos migraron hacia Valinor desvaneciéndose en nuestros tiempos desde hace ya muchos siglos, y por consiguiente debemos también dejar claro que hay para las almas de los elfos un lugar de estancia, es decir, las estancias del Balamandos, a donde las almas de los elfos muertos yacen ahí en la espera de la segunda música de los Ainur y los hijos de Ilúatar, mejor conocida como la Dagor Dagorad. A diferencia de una estancia para las almas de los elfos, para las almas de los hombres no hay ningún lugar designado, ya que así lo definió Tolkien, asegurando solo que puede haber un lugar de reposo pero nadie, ni los balas lo saben, nadie más que Aero y Ilúatar. Pero incluso en la segunda música también los hombres formarán parte de una nueva recreación de Arda, y donde también la raza de los enanos formarán parte de los trabajos de la inmaculación del nuevo mundo que vendrá. Incluso para los enanos se desconoce un lugar de reposo para sus almas, pues solo ellos mencionan que podrían volver a donde va la aule, o bien un lugar brindado por el mismo aule, solo por la raza de su subcreación. Tolkien describió la mortalidad como un don, de hecho el autor expresó varias veces al referirse al Señor de los Anillos que la muerte es la piedra angular, un pilar sólido de su obra literaria. El curioso e interesante fenómeno de la muerte es inevitable, y esto hace aún más atractiva la ilusión y el deseo de alcanzar la inmortalidad. Tomemos por ejemplo cómo el rey Arfar Azor fue fácilmente corrompido y manipulado por Anatar, usando como pretexto el acceder a la inmortalidad si éste se levantaban armas en contra de los Valar, y ya sabemos cómo resultó ese inconsciente y atrevido acto de rebeldía. Es que el rey sufrió ese momento de crisis al saber que la muerte le vendría pronto, y como todo ser humano no dudó en sucumbir a las mentiras de Anatar, y eso hasta cierto punto no se puede juzgar debido a que todo ser vivo entiende lo que es el saber que nuestro momento de partir llegará algún día, ya sea tarde o temprano. No existe tal cosa como la muerte natural. Nada de lo que le suceda a un hombre es natural, pues su sola presencia pone en cuestión todo el mundo. Todos los hombres deben morir, pero para cada hombre su muerte es un accidente, y aunque lo sepa y lo consienta, una injustificable violación. Se puede estar o no de acuerdo con estas palabras, pero son la clave del Señor de los Anillos. Así pues la mitología de Tolkien en cuanto a la mortalidad hace referencia acerca de la condición humana. Este hecho incluso se ha convertido en el foco de muchos investigadores que estudian la obra del profesor, o bien un estudio de la filosofía de la muerte de Tolkien. Aunque profundidad del significado de la muerte como un don no ha sido aclarado por completo. Aquí hacemos mención de cómo los elfos se les dio la oportunidad de elegir el camino de la mortalidad o el de su propia naturaleza élfica, por mencionar a los medioelfos. Por consiguiente, a la raza de los hombres por decir que la muerte les fue otorgada como un don, fue también para que los hombres vivieran más apasionadamente y más intensamente. Y es esta la naturaleza de la muerte tanto para cada raza en específico, es decir, la raza élfica y la raza de los hombres. Un dato que es interesante resaltar en este tema es como nos cuenta el Silmarillion, los elfos no mueren hasta que no muere el mundo, a no ser que los maten o los consuma la pena. Tampoco la raza les quita fuerzas y además eran de una sabiduría que aumentaba con los años y no había enfermedad ni pestilencia que les diera muerte. Sin embargo, un elfo también podría morir de pena y el alma incluso se le separaba del cuerpo para ir por voluntad propia hasta las estancias de Mandos, tal como si fuera una especie de suicidio. Así como fue el caso de Miriel, la madre de Feanor, quien murió de cansancio y su forma espiritual abandonó su cuerpo por un tiempo. O por mencionar también casos especiales como la resurrección de Glorfindel y la resurrección de Gandalf o el caso de Beren, entre otros. Sabemos muy bien que solo algunas especies son únicas de poseer la inmortalidad, al menos como presencia espiritual y claro por su propia naturaleza. Por mencionar seres como los Ainur o los Valar o los Maiar, tales como los mismos Istaris, aunque de forma limitada, es decir, magos como Gandalf, Radagas y los Magos Azules. Entre la profundidad de este elemento, cada quien podría sacar sus propias conclusiones, pero solo dirigidas dependiendo de sus creencias, culturas o religión. Al final de todo, nosotros como seres humanos y mortales, seguiremos soñando por siglos con la ilusión de alcanzar la inmortalidad, incluso con fantasías un tanto exageradas como la fuente de la eterna juventud o algún elixir que prolongue la vida, vida eterna. Sin embargo, la mejor manera para mí de alcanzar la inmortalidad es posible forjándola desde nuestro presente, es decir, justo ahora mismo en el tiempo que estamos viviendo serán nuestras decisiones y acciones las que crearán el camino a dejar un legado, una huella trascendental y una leyenda que se forjará tan grande solo al final de nuestra partida. Por ello, cuando el momento de irse llegue, asegurémonos de que sea un momento glorioso, un día épico con un recuerdo memorable y que quedará registrado en la historia, uno que sea tan grande, profundo e impactante, que solo así podrá ser posible alcanzar la inmortalidad a través de ese legado. En resumen, una leyenda. Hay un sitio llamado cielo, donde lo bueno y inacabado aquí se completa y donde las historias no escritas y las esperanzas no satisfechas se continúan. Puede que riamos juntos todavía. John Ronald Reuel Tolkien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!